Con más de 2.000 años de antigüedad, este puente que construyeron los romanos para llevar agua hasta la parte más alta de la ciudad, se ha convertido en el monumento más representativo de Segovia. Pero hoy no vamos a hablar del acueducto, por lo menos no de este. Acompáñenme y les cuento. El acueducto de Segovia ha encontrado un duro competidor, una pequeña réplica de madera, elevada bajo su sombra en la terraza de Santa Columba. Construida sin argamasa ninguna, tal y como se elevó el monumento más representativo de la ciudad hace 2.000 años, usando prácticamente solo el equilibrio entre bloques, pero con madera en lugar de granito. Está pegado con tornillos de madera entre sí y todo lo que se encaje, igual que el acueducto. Así que no viene ni mortero, ni tornillos, ni nada del estilo. Todo hecho de manera madera y es bastante fuerte. Es una de las propuestas más sorprendentes del programa de artes visuales de la séptima edición del Hive Festival. El último paso de un proyecto de colaboración con los alumnos de arquitectura de la EA University. Este proyecto que viene detrás es el resultado de un año entero de colaboración entre nosotros, de la American Heartwood y la EA Universidad, para que los alumnos aprendan de la madera, aprendan las calidades técnicas de la madera, que aprendan también de la ecología de la madera, de cómo usarlo. Y al final del curso, pues esperamos que por lo menos, que si no usan la madera en el futuro, no será por ignorancia. Lo que tratamos de explicar a través del seminario de la madera, es que los alumnos conozcan todo el proceso que existe detrás de la madera, desde el bosque a todo, la tala, el transporte, fabricación, montaje. Entonces, pues este tipo de sistema nos permite, nos permite esto, pasar por cada fase. Encontramos madera en cada época de la civilización, en cada episodio del arte. La seguimos encontrando hoy en día y la seguiremos encontrando porque la madera es un material de presente y de futuro. Trabajan con madera de tulipwood estadounidense, un material sostenible, de calidad y con múltiples aplicaciones. La madera es una cosa, este que es tulipwood, es una madera que no pesa nada, pero es muy, muy fuerte. Así que sirve tanto como la construcción, sino también para la decoración y para las artes decorativas. No solamente es sostenible, no solamente es sostenible, sino está en aumento. Tenemos precisamente en Estados Unidos el doble de bosques ahora, de maderas frondosas, de lo que teníamos hace 50 años. Y lo mismo pasa en Europa. Esta maqueta es solo un ejemplo de su posible aplicación para la construcción. La ciudad prohibida en China, por ejemplo, en Pekín, eso está construido totalmente por madera, ya tiene más de 600, 700 años. Ahora, llevando agua como un acueducto, pues eso ya no es precisamente lo mejor para la madera. Pero la madera sí tiene una duración que se puede usar tanto en el exterior como en el interior. Las piezas siempre son las siete geometrías iguales y en cada caso, en cada momento, adaptamos la geometría a lo que se requiera. En este caso nos pareció lógico que la construcción fuese el acueducto. El acueducto de Segovia es un símbolo por algo, es uno de los grandes edificios que tenemos en España, en Europa y en el mundo. Entonces, bueno, esto es mucho más. Esto no pretende ser lo mismo, ni podemos pretender que el acueducto sea de madera. La madera tiene otras propiedades. Más de 300 piezas de madera dan forma a esta réplica. En el fondo es un puzle, tal y como podemos interpretar también las propias construcciones como el acueducto. La idea es que este puzle pudiera montarse a hueso, es decir, sin ningún tipo de elemento de unión entre las piezas. Tiene unas espigas de unión por motivo sobre todo de seguridad durante el tiempo que está expuesto el acueducto. Independientemente de que, bueno, que por su propia gravedad y su propio peso pueda aguantar perfectamente sin las espigas. El principal reto, conseguir que, como hicieron los romanos, el acueducto se mantenga sin necesidad de unión entre los sillares. Para eso, una decena de jóvenes han trabajado durante todo el año. Y es que tratar de igualar una de las construcciones más longevas de la arquitectura no es fácil. En la primera prueba teníamos esto que se nos combaba un poco y nada, para esta ya lo hemos sabido solucionar. Y hoy el mayor problema ha sido sincronizar a todo el mundo para que se monte. Con una serie de planos muy elementales se van colocando tres tipos de pilar y, bueno, pues así, capa por capa hasta arriba. Hemos puesto unas espigas, son así chiquitillas, entonces estos agujeros realmente son donde se mete y entonces se haría la unión. Zonas que no se puede unir, hay zonas que sí, entonces tienes que ir viendo un poco dónde se puede unir y dónde no. Lo que hemos hecho nosotros en madera, con espigas, es infinitamente más simple y ya nos ha supuesto un esfuerzo importante, o sea, que uno realmente aprende a valorar. Aunque bastante más pequeño que el real, esta réplica del acueducto de 3x4 metros se ha convertido en el principal atractivo del High Festival y no ha dejado indiferente ni a turistas ni a segovianos. Como el gran monumento no hay nada. Creo que tiene bastante trabajo, lo han hecho unos especialistas, en fin, llevan tiempo de clase sobre ello, en fin, no sé, ahora es muy bonito. Creo que tiene mucho valor y mucho mérito. Ahora el otro es segoviano y soy segoviana y vamos, eso claro, vamos pregonando el acueducto por todo donde sea posible. Una cosa parecida, exacto, no lo se puede hacer tan, vamos, está muy bonito, me gusta mucho, por eso vengo a verlo, exclusivamente. Si por la mañana la réplica recibía cientos de visitas, por la tarde los curiosos se convertían en parte fundamental para convertir el monumento de nuevo en piezas sueltas. En apenas una hora la réplica del acueducto en madera desaparecía. En su lugar, centenares de piezas. Esta estructura de más de 300 piezas de madera como esta, después de haber dado forma al acueducto, una vez desmontado, serán transportadas por los segovianos hasta la Casa de los Picos, donde dará lugar a una nueva escultura. Con la primera pieza, la cadena humana empieza a andar. Hemos ido a ver el acueducto y nos han dicho si queríamos participar y bueno, el niño está encantado. No sé cuáles piezas son estas, pero pesan mucho. Pasar piedras del acueducto, de uno a otro. Está curioso y sobre todo para los niños también, pues un poco participar toda la familia. Estamos pasando piezas de un acueducto de madera que han construido hacia la Casa de los Picos y bueno, es interesante y curioso. El mejor transporte para este acueducto de madera en las manos de miles de segovianos. Las centenares de piezas pasarán por aquí hasta llegar a su destino final, la Casa de los Picos. Y en el interior continúa el trabajo. Los alumnos de arquitectura de Lille University se encargan de dar forma a una nueva estructura, la esponja. Mi trabajo aquí consiste en rellenar la esponja, que es en parte el negativo de corte del juguete y en parte la propia pieza del juguete. Entonces, la segunda operación después del desmontaje del acueducto consiste en rellenar con piezas. Que corresponden con el ancho de corte de la broca cuando pasa al cortar la madera. ¿Qué es lo más complicado de esta última fase? Bueno, ya veis que las piezas encajan así, más o menos. Entonces, sobre todo el equilibrio y colocarlo para que la pieza quede bien sujeta. Es la pieza central de la exposición del American Heartwood Sports Council que podrá visitarse en la Casa de los Picos hasta el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!